El tema de salud mental en las cárceles, es el último bloque que quería mencionar que ya la madre de este esquizofrénico, condenado a 50 años de cárcel, que no solamente no le dan su droga para tratar su condición psiquiátrica de esquizofrenia, sino le venden drogas dentro de la cárcel, toda clase de drogas, como ya mencionó, se pueden aquí, pues genera un grave problema de salud, de salud mental. Los amigos psiquiátricos, los familiares psiquiátricos, hay lugares en donde estos enfermos mentales no tienen su droga, no tienen tratamiento, inclusive duran varios días, varias semanas sin bañarse, sin asearse, los dolores no son contables, las condiciones sanitarias son nauseabundas, son terribles para los bañanes y para esos mismos presos que son, se supone, inactables. La provisión de los servicios de salud que la hace Capricorn en este momento, yo creo que con la población cancelaria que tenemos en Colombia, se lo han visto, podríamos tener por lo menos una IPS, una IPS que prestara esos servicios de salud a un costo distinto.